El máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo cuenta con 35 profesoras y profesores de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, especialistas en su ámbito de trabajo en temas de desarrollo y comprometidos con la transformación hacia la sostenibilidad. Contamos con el mejor profesorado de ambas universidades que imparte clases en este máster.